Hola, mi nombre es Néstor Pérez, soy estudiante de la maestría en artes de la Universidad de Caldas y quiero compartir con ustedes el proyecto de investigación-creación Río, encuentros poéticos con el río Cocorná, de la coexistencia a la cocreación. Antes de continuar, quiero presentarles una cita de un gran amigo. Gracias por ver el video. Este proyecto nace de mi necesidad de encarar la vida desde una experimentación sensible. En este caso, quiero establecer contacto con un cuerpo de la naturaleza, con un cuerpo río. He decidido trabajar con el río Cocorná por la cercanía al lugar donde vivo. Además, también creo que el río Cocorná es quizás el río limpio más cerca de la ciudad de Medellín. Sueño con decir que es el río más puro en estado natural. Es un río que me recuerda a todos los ríos de mi infancia en los que conviví de manera recreativa con mi familia. También soy de esas personas que los fines de semana no la pasan en un centro comercial o en una sala de cine. En mi infancia era común la visita al paisaje, a los ríos. Recuerdo mucho los ríos de la frontera entre Venezuela y Cúcuta, en donde vivíamos, en donde vivía en mi infancia. Allí recorríamos los ríos del Zulia, del Pamplonita, del Táchira con la familia y teníamos la oportunidad de recrearnos y convivir en una lúdica con el cuerpo río. El debate de este proyecto parte de la crisis sistemática que tenemos con el medio ambiente, la forma de relacionarnos con nuestros entornos. La pregunta va dirigida en cómo construir relaciones con los cuerpos de la naturaleza que sean sistemáticamente equilibradas para ambos. Entendernos dentro de la naturaleza, no sobre la naturaleza o con una jerarquía antropocentrista que nos da el poder de dominarla. Este proyecto busca encontrar esas porosidades entre el cuerpo del río y mi cuerpo, desconocer lo anteriormente aprendido y aprender del convivio con el río. Hay un recuerdo de mi infancia sobre una imagen de estas lienzoografías que era habitual en las casas de hace años. Y unos cuadros de unas escenas de unos niños sobre caballos, unas carretas. Pues son las imágenes del paisajista inglés John Castorwell. Imágenes que influyeron fuertemente en mi relación con el río. Yo me imaginaba cómo era vivir esas escenas, los fines de semana, las recordaba cuando estaba en el río Zulia o básicamente fantaseaba con esos mundos que el pintor recreaba en sus pinturas. En las primeras formas de encuentros con el río Cocorná planteaba un diálogo a partir de unos códigos plásticos. Llevaba a sus orillas algunas piezas de barro que anteriormente les había dado alguna forma y las dejaba en sus orillas a su suerte. ¿Qué esperaba con ello? Esperaba encontrar que el río participara de una forma fitocromática, es decir, que las pintara con líquen, que las pintara con musgo, que las pintara con alguna sustancia del paso del agua sobre ella, de la humedad de las orillas del río. Y simplemente las piezas permanecían ahí, muchas veces no las encontraba, otras veces las encontraba destruidas, pero algunas conservaron ese código fitocromático y me parecía como una forma de conversar con el río. Pero simbólicamente sentía que estaba teniendo un contacto más íntimo con el río. Cocorná es una región rica en fuentes hídricas, es conocida como tierra de aguas. Normalmente el antioqueño o el medellínense visita esta zona de manera recreativa por sus diversos ríos, quebradas y balnearios. También es común ver que en la zona se construyan muchas centrales hidroeléctricas, pequeñas centrales que envasan el río y generan algunos problemas medioambientales. Lamentablemente Cocorná también hace parte de la historia de violencia de Colombia. En su territorio se asentaron varios grupos armados que impedían el acceso a su municipio. Esto también produjo una especie de conservación de los ríos y las quebradas. Por los últimos años en Cocorná se ha venido tejiendo una reconciliación social. Los grupos armados ya no tienen la fuerte presencia que tenían en la década del 80. Ahora las personas sueñan con un futuro. Con un futuro en la industria del turismo, con un futuro en la agricultura. Pero también esto ha dado cabida a que muchas personas se aprovechen del río de manera injusta y dañina para los ecosistemas. Eso ha creado grupos de base, grupos organizados, defensores del agua de las cuencas del río Cocorná. Y han hecho un movimiento particularmente sensible con los pobladores de sus riberas. El proyecto Río ha planteado una metodología viva. Se basa en la metodología del encuentro. En los encuentros los cuerpos en cuestión generan contactos, generan símbolos, generan sentidos en la piel, en el agua, en la piedra, en la madera y las sustancias. Es ahí donde intento descifrar las diferentes posibilidades de mi cuerpo en contacto con el cuerpo río. Identificar las porosidades, identificar los potenciales, identificar hasta dónde puede mi cuerpo estar en el cuerpo río. Cabe aclarar que mi búsqueda no consiste en tratar al río como una deidad. Lo que planteo es identificar las posibilidades de un cuerpo sensible en un espacio ambiente. Uno de los ríos más sagrados del mundo es el río Ganges en India. El indio promedio debe bañarse en sus aguas porque son consideradas aguas sagradas para el espíritu. Pero también el río Ganges es uno de los más contaminados del mundo. Esta paradoja plantea cómo es posible que uno de los ríos más sagrados a la vez sea uno de los ríos más contaminados. En el marco de esta discusión el proyecto plantea cómo relacionarnos con la naturaleza. Desde un enfoque mutualista y simbiótico, cómo recuperar esa memoria biológica a partir de las sensibilidades de los cuerpos en tránsito. El proyecto Río lo he planteado en tres formas de encuentro que he llamado El Abrazo con el Río, Hidrografías y Río. En el Abrazo con el Río desarrollé un ritual de saludo que consistía en situarme o pararme al lado de sus cascadas. Allí encontraba una sensación de alivio y de tranquilidad. Más adelante, en el desarrollo de la investigación, descubrí que este fenómeno es conocido como el efecto Lennart, que consiste en la ionización de las partículas de agua que los cuerpos de los seres humanos perciben de manera sanadora y aliviadora. Esta experiencia me llevó a crear una instalación donde invito al espectador a tener contacto con las aguas del río Cocorná. Mediante una serie de botellas y que por medio de la atomización les permitiré abrazar el río como yo lo abrazo. Hidrografías es otra forma de documentar los encuentros con el río. Consiste en recoger, recolectar de sus orillas el pantano que queda atrapado después de sus crecientes. Con esta sustancia creo una materia pictórica que me sirve para dibujar mi cuerpo cuando deviene en río. En hidrografía se configura el paisaje como una metáfora de un sentimiento. Allí yace mi cuerpo en forma de río, compuesto por sustancias del propio río. Por último, presento la videoinstalación río, en la que por medio de un documento audiovisual presentamos los sujetos de investigación, el cuerpo río y el cuerpo yo. Allí nos presentamos como somos, no representamos un papel ni un personaje. A lo largo del rodaje encontramos escenarios naturales y escenarios de comunión en los que podíamos establecer una coexistencia. Finalmente, en la videoinstalación río podemos identificar cómo la coexistencia con el río Cocorná permite establecer diálogos de aceptación por los diferentes seres del ecosistema. Y para finalizar, quiero presentarles un teaser de la videoinstalación río. Gracias. 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 Gracias.